que sí. Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. Antonio José no puede hacer lo que quiera con nosotras. A ver, mamá, tranquila, ¿sí? Yo sé que mi papá siempre ha sido autoritario y manipulador y controlador, pero, o sea, me parece que es demasiado, ¿no? Que estás exagerando. ¿Cómo? ¿O sea, que está exagerando? Ángeles. No, a ver, recapacita. O sea, mira que si alguien ama a mi papá en esta casa soy yo, pero mi mamá tiene toda la razón. Mamá, ¿tú sabías que el tal Esteban este nos ha estado espiando por órdenes de mi papá? Por ejemplo. ¿Qué? O sea, ese señor no es nuestro chofer. Es el soplón de mi papá. ¿Se dan cuenta? Antonio José rompió todos los límites. Yo creo que lo mejor es que ustedes se alejen de su papá por un tiempo. Yo me voy a entender con él. Está demasiado desequilibrado. No les hace bien tenerlo cerca. Es más, le voy a prohibir que venga a esta casa. Ay, mamá, eso no... Eso no va a estar fácil, ¿eh? Déjame te digo por qué. Porque hay un pequeño detallito que complica todavía más las cosas y así. Y que la verdad, me cuesta un poquito de trabajo decirte de qué estás hablando, hija. Lo que pasa es que tengo un retraso y... Creo que estoy embarazada.